hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de state of decay vamos a ver hasta dónde llegamos a ver si podemos mudarnos de base en este mundo de zombies bueno como dije vamos a buscar un sitio para irnos como veis me han bajado las reservas de comida medicina y las provisiones que tenía para mudarme quiero mudarme pero así a ver tú me acompaña comenzar misión matar a este miembro de la comunidad antes que sea demasiado tarde no no quiero matar a nadie conmigo vamos estoy lleno de medicina y no quiero llenarme de medicina pero 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 porque vamos ahora sí vamos a buscar provisiones yo buscaría sabes que buscaría gente porque yo las provisiones las voy a conseguir vamos este coche está reparado vamos a llevar este y vamos a aparcar el otro para que lo reparen si es que funciona así no sé si funciona así ya no sé si esto lo van a reparar vamos vamos a llamar a buscar provisiones vamos a buscar provisiones vamos a buscar provisiones Voy a buscar provisiones, creo que hay un miembro, por aquí, buscar y destruir, bueno, vamos a esta misión, lo que pasa es que yo quiero ir avanzando y quiero buscar más recursos para poderme mudar. Uy, no lo atropellé, miren cuantos son, son muchos. Quiero eliminar lo máximo posible con el coche. Uy, pero cuantos vienen. Vamos, estos están peleando. Vamos. Ok, vámonos. ¿Tú dónde vas? ¿Viste gordo? Es el de lo que flota, creo. Cuidado. ¿Ves? Flota. Vení. ¿Y el otro? No viene ¿Viste el otro? ¿Vamos bien? Vente. Sí, sí, lo amo. Y visita hacia la plaga, hacia la plaga. ¿Dónde está la plaga? Aquí está la plaga, ven. En esta casa. Cuidado con este. Yo prefiero ir matando, ir limpiando un poco. Ok. Aquí está la plaga. Bueno, aquí nos van a dar tras, tras. Uff. Vamos. Ustedes encárguense. Ok. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Míralos. No hay otro que grita. O es que no lo mates. No. No me mueves. Sí, sí, los dos. No. 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 se va, míralo, lo ayudamos y se va, asqueroso, bueno, toma, vámonos, vamos a buscar los recursos, vamos a buscar los recursos, que están por aquí, que los dejamos en el por esta parte nos vamos una hora seguirías en la base pues que la detengan yo estoy tratando de de pillar recursos para mudarnos que si no me pierdo de mi misión de hoy y no quiero que buscas recursos, básicamente y creo que los recursos estaban por aquí, no? ahora este no se acerca una onda zombie los recursos están aquí aquí están los recursos ¿tú dónde vas? de gracia vamos a bajar están por aquí vamos a dejarlo listo para escapar y vámonos vente cuidado que aquí hay algunos zombies bien bien venga, vamos 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 Están aquí. Vamos, rápido. Todo lo que pueda pillar, me lo llevo. Tú cúbreme. No es nada, esto no es nada. Queda algo, espera. Vamos. Muy, muy lento con el sobrepeso. Mira, mira a todos los que hay ahí. No, 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 nos vamos a ir a esta camioneta. ¡Uf! Dios mío. Dios mío. Va a ser complicado, ¿eh? Ya, yo te lo digo. Va a ser muy complicado. Vamos a ver que me podemos pillar. Que hay muchos zombies allí. A ver si llegamos a cumplir lo que necesito para mudarme. Es que me quiero ir. Esto es gasolina, ¿no? Vamos, rápido. Ok. Vámonos. Dejamos esto aquí. ¿Veis? Y nos vamos. Vente. Aquí adentro hay algo. ¿No? No. Vale, vámonos. Vámonos, tío. Vámonos. Ya hemos acabado con esto. Vamos por aquí. Bueno, no. Es que había muchos allí. Ve la camioneta, míralos. Vamos a subir por aquí. Oh, no. No me puedo quedar. Tengo la camioneta cargada. Cargada, cargada. Vámonos. Bien. Y lo que quise de quitar esto... Pasear esto, pues lo hice. Ya lo pude cumplir. Vámonos por aquí. Bien. Mira cómo... Los voy a volar a todos. Ya. Vámonos. Bueno, yo lo que estoy buscando son los recursos. Como veis, si dejas de jugar, se van consumiendo las cosas. La comida, los recursos. Entonces es importante ir jugando. Aunque no se pierdan las cosas, porque... No, supuestamente acabó con la burda. Qué bien. La trampa para ganar. Más bien. O no, zombie. O no, zombie. Vamos a ver si... Si ayudamos un poco la base. Lo que pasa es que no puedo estar en todo sitio. Y hay que buscar recursos. Recursos, medicamentos. Hay que matar a alguien. Y eso no quiero hacerlo. Ya voy a la base. Ya voy a la base. A montar. A montar, a montar, a montar. Bueno, no veo a nadie. ¿Qué pasa con estos bichos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? Yo no puedo construir muros. Bueno, vamos a coger aquí las provisiones. Ok. Tengo que regresar dos veces más. Fastidio. Pero... Abre. Vamos a ver que subimos aquí. Y este tonto que me dejó parado. Se va a dormir. Asqueroso. 59. 59. Eso sí que me ha gustado. Vamos a subir más y nos vamos a buscar la base. Población, coño. Uno más de población me vendría bien. Porque creo que necesito 12. Voy a ir a buscar, ¿sabes qué? Municiones. Voy a ir a buscar. En la base... Uy, se está cansada. No, no, no tiene niña. O sí. Sí. En la base militar. Que había en... ¿Cómo se llama esto? Marshall. La ciudad que se llama Marshall. Es que gracias. Es una forma de hablar bastante simple. Pero el juego... Recuerdo que tiene cuatro años. Creo. Bueno, vamos. Miren más zombies. Mejorar el taller, claro. Pero para mejorar el taller hay que buscar provisiones. 74, señores. You know. Stuff. Vale, vámonos. Vamos. Vamos a buscar la base. Vente. Súbete. Ok. Nos vamos. Vamos a buscar la base. Y... Gente, una persona más. Me vería bien. Ya tengo los recursos. Y ahora no voy a la base. ¿Qué es esto? Vale. Vamos allí. Creo que tengo que ir hacia allá para ir a Marshall y buscar allí una nueva base. ¿Dónde está la hinchada? ¿Dónde está la hinchada? ¿Dónde está la hinchada? Sí, pero como se le enseña un par de trucos. Sí, pero como se le enseña un par de trucos. Vamos a... Yo le quiero dar con el coche. Vale. Ok. ¿Dónde está la hinchada? Chavito. ¡Chavito! Ah, está allá arriba. ¿Hay que ir así? Bueno, trae dispararle la cabeza. Que creo que lo vi. Uy, me he quedado sin balas. Es que tiene veneno, ¿ves? Tiene veneno, él Bien, es que está hinchado No voy a gastar más bala Ya tenemos pocas Y el tío se fue, ¿verdad? Bueno, que se vaya Vamos a ir a la base militar Y de la vez buscamos la nueva base Vamos Luego hay que buscar nuevos recursos para Jeje, mira como se me dispara Hay que buscar recursos para ampliar la base Poner torres de vigilancia y todo eso Ahora se baja Era duro el tío Bueno, por aquí Bueno, esta camioneta la tenemos destrozada Creo que es aquí a la izquierda Creo que es aquí a la izquierda Voy a buscar la base de aquí Emprende que se va a poner aquí a la izquierda ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿No? fortificadores, no, yo quiero hacer mi propia base primero después no, de nuevo ok aquí a la derecha, vale vamos uy lo bueno es que está como protegido por esto no recuerdo esta puede ser una base perspectiva elevada esta es la base ahí está, vale lo que tiene la reja vamos a ver si llego, yo creo que me faltan personas esto que está aquí que por cierto tiene tiene unos zombies dentro vamos a cerrar un poquito de limpieza por aquí ok, vamos abre, abre ok vamos a ver si no, este no, reubicar base no no me falta uno me falta uno es me falta una persona está el compañero mi compañero se ha ido mi compañero me ha dejado solo pero esa es la base que quiero así que nos vamos nos vamos la base militar la base militar está aquí de izquierda me ha dejado una base pero mucha pero mucha y no pienso hacerlo solo aquí están los militares vamos a entrar vamos a entrar no me ayudaron en nada pero yo quisiera que es esto que es esto estoy haciendo las actividades allí vale sí voy a buscar unas municiones que me voy a llevar ¿qué haces aquí? todo cuadrado ¿dónde están las municiones? aquí venga hay que llevar municiones armas no tienen ¿qué es esto? granada de mano militar estándar voy a dejarte una y me voy a llevar de estas municiones y voy a llevar de estas aquí ah no esta ya tengo de estas no tengo de estas vale no tengo espacio para esto vale 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 me llevo todo que les den se han portado mal conmigo superviviente ¿qué pasa con el superviviente? ah está ya vamos a buscarle vamos después voy a buscar el superviviente señores voy a estar el superviviente y luego vuelvo con la grabación bien voy camino a la base y me he conseguido este coche deportivo ya le di un par de toquecitos pero voy a buscar el superviviente o sobreviviente perdido que es la misión que tengo allí en pantalla necesito uno más un superviviente más y ya creo que ya me puedo establecer la base allí que se ve bastante grande tiene rejas yo creo que puede estar bastante bien bueno y este coche lo tengo bastante tocado también pero qué pena me quería cuidarlo pero bueno los coches están para eso para utilizarlos pero cada vez con gusto mejor vale creo que está aquí creo que está aquí en esta casa y es que mi compañero me dejó solo también desgraciado hello hello solo la ventana desgraciado no se habrá muerto oh qué susto no, no, no vámonos no queda nada y tengo unas ventanas allí que hay que proteger ¿será? a ver ah sí vamos a protegerlo ok defiende a la persona súper bien sí pero no está no 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 qué haces no 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 ok Voy a bloquear esta ventana. Está tratando de entrar y no sé por dónde. Vamos a cerrar esto, pero si deja la puerta abierta, tronca. Ok, deja la puerta abierta y así van a entrar. Vamos. O sea, la tengo que seguir todo, ya no hace nada. Pues mátale. Ok, queda una ventana, ¿no? O dos. Ok, queda una. ¿Qué está? Queda una ventana que está... ¿Aquí? Una ventana. Queda una ventana. ¿Dónde está esa ventana? Sí, pero dale, ¿es tú? ¿Qué rosa? Yo no veo. Cierra. Cierra. Tiene una ventana que no la veo. Cierra está del medio. Cierra. Cierra. Tenemos actividad zombi a 3 o'clock. No sé dónde están. Quiero ver más de eso. Hemos visto a un superviviente. A ver, vistas. Ok. Vamos a llevarte a casa. ¿Qué pasa está aquí? Uh. 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 Un balazo. Un balazo. Un balazo. Segunda cosa. Ahí está. No, no era eso. No, me he tirado, pero no era. Uh, gordaco, eh. Población no sé, ya los tengo, ya los tengo. ¿Qué pasa aquí? Reunión. Voy a enseñarte un plan de cosas. Ok, vamos al frente. Vente, vamos. Espera. Espera. Que voy a dejar municiones. Dejamos municiones, cojo otra hacha o otra arma y medicinas. No puedo salir sin medicinas, ¿no? Ok. Medicinas. Y este sabe. Vamos. Ahí, coge lo que no era. Este no. Pero este. Vamos. Vente. Vamos. 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 Vamos a llevarlo a esta camioneta. Vamos. Ya ya se encargan. Vamos al frente que te enseño las cosas. Y después me voy a... Se están consumiendo los recursos. Y hay que ir hacia la base. Míralos. Míralos. No. 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 Tengo que coger otra arma, pero antes de eso, vamos a atropellar. Toma. 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 Ok. Cogemos el arma. Ok. ¿Has visto cómo se hace? Ok. Dirigirte efectivamente al siguiente emplazamiento. Furtivamente. ¿Qué será furtivamente? Mi forma furtiva, ¿no? Súbete. Sube. Mira cómo viene. A su velocidad. Vamos hacia allá. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nada. Ah, sí. Aquí hay algo. Cuídame. Gracias. Aprendí mucho. ¿Y se va? Ok. ¿Y se va? Pues yo me voy a buscar la base. Súbete. Va, vete solo. Si se quiere hizo lo que se va a desoló mientras no lo maten. ¿Por qué? Lo necesito para la base. Voy a buscar la base, señores. A ver si ahora sí puedo. Y cumplo mi misión de hoy. Que sería buscar la base. Este gameplay se me está haciendo largo. Voy a tener que recortarlo. Así que seguramente no me haréis ya recortado. Pero. Ya, ya. Quedan cosas por hacer. Pero poco a poco. Primero la base. Primero la base. Vamos a recortar el camino. Es que esa base me gustó. Se ve grande, grande, grande. Y está haciendo de noche, por cierto. ¿Quién quiere una conmigo? Sí, bajo de vida. Se está anocheciendo, como dije. Y bueno, vamos a ver si podemos conseguir mudarnos a esa base. Permiso. Hola. Sí, era dos en uno. Uy. Un poquito de lag. Un poquito de lag. Aquí está el camión de los bomberos. Un poquito de lag. Y la inclinación de jugar buen samaritano. Y suba por la farm. No hay nada tan peligroso. ¿Qué quiere Vicky? ¿Qué quiere Vicky? Es un poco complicado entrar en esta ciudad. Pero creo que va a ser mejor. Tener el emplazamiento de nuestra base aquí. ¿Y la base cuál sería? La base es esta. Yo quiero ir. Así que vamos hasta allí. A ver. Estamos muy cerca. Está guardando la partida. ¿Es bueno? No, esta no era. Esta no era, Alex. ¿Cuál era? ¿Cuál era, papá? ¿Cuál era esa? ¿Cuál era? Creo que estaba allá. A ver. Ay, qué fastidio. No conocen este mapa todavía. El otro sí lo conozco. El otro pueblecito. El otro sí lo conozco. A ver. ¿Qué lo era aquí? Oh, sí. Es esta. Sí, es esta. Es esta. Está abierta la puerta. No me gusta esto. Es aquí. Reubicar la base. Sí, 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 sí. Bien, señores. Por fin nos hemos mudado. Mudanza. Vamos a ver si lo podemos ver de lejos. Para que veáis la base. ¿Veis? Es grande. Pero hay que buscar. Para hacer la... Camas y cosas. ¿Este qué munición utiliza? Voy a dejar municiones. Ok. Ok. Las cosas están tratando de sonar bastante urgente. No sé cuánto tiempo nos pueden mantener. Deberías que se aceleran. ¿Hace falta prisa para qué? Ah, ¿os gusta la base? Hace falta buscar... A ver, ¿cómo va? Hace falta buscar... ¿Este está listo? No. No, sale falta todavía. Vale. Vamos poco a poco. Voy a despejar un poco y buscar... Este... Recursos. Porque se están quedando sin recursos. Aquí. Yo para todo utilizo el coche, como habéis visto. Aquí hay uno. Míralo. Me quería sorprender. Toma. Un poco de amor. De cariño. Como dicen... Algunos por allí. Toma. Toma y toma. Toma y toma. No se pone feo. Rápido. Suéte. Mira, mira, mira. Mira que había aquí una horda. Toma. Toma. Quiero buscar aquí, a ver que hay. Voy a buscar a mi compi. Voy a buscar a mi compi. Que aquí hay mucho que buscar. Nivel de cardio 3. Ahí está el compi. Compi, compi. Aquí está el parking. Vale. Ayuda. Ayuda. Todo lo tengo que hacer yo. Estos... Asquerosos. Hay que ayudarme. ¿Qué me ayuda, tú? Vamos a dar un paseo. Sé que cosas parecen mal, pero vamos a hacerlo. Y tú te vas a ayudar. Vamos. Claro. ¿Otra vez ir al frente? Espera. Antes de hacer esa misión, vamos aquí. Acompáñame. ¿Estás dormido bien? Espera. ¿Qué? No sé. Algunas personas han estado en problemas dormidos. Sabes, con el estrés y todo. Solo me preguntan si tenías el mismo problema. Cúbreme. ¿Listo? Aquí. Vale, gente. Ya tenemos el... La nueva base. Espero que os haya gustado este gameplay. Dale like si te ha gustado. Conseguido ladrillos. Coméntalo si te ha gustado. Compártelo. Por favor. Para que otras personas lo puedan disfrutar. Dale ese. Pero no te quedes parado. Ok. Uy, viene otro. Viene otro. Vamos. Patidones. Ok. Espera. Vamos a venderlo aquí. En la camioneta. Ok. Y el otro. Es que me está gustando muchísimo. Vámonos. Vente. Sube. Sube. Ay, Dios mío. Vale. Le he dado sin querer. Creo que se aparca aquí. Ok. Vamos. Voy dentro, voy dentro, voy dentro. ¿Qué es esto? Decía algo aquí. Miren, miren, miren. Necesitamos las torres de vigilancia. No me dejo. No me dejo salir. Ok. Voy a dejar esto. Creo que es por aquí. Vengo, hay dos parking afuera que nos han estado. No, esto es una habitación. No, esto es una habitación. Esto es un poco. Venga, deja algo ahí. Y esto es lo que voy a hacer. Y yo no, staff. ¿Vamos a decir eso? Vale, estoy dejando cositas que pueden interesar. Vamos a vaciar la camineta. Todos los coches que he dejado allá. Dios. ¿Está vacío? Vale. Pues, bueno, señores. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. A ver, así. Es la nueva base. Espero que te haya gustado. Dale un like. Si te ha gustado, coméntalo y compártelo, ¿ok? Y, bueno, espero que os haya gustado la nueva base que vamos a hacer. Y vamos a tratar de buscar los materiales para agrandarla. Necesito puestos de avanzada. Y, bueno, poco a poco. Hasta la próxima. Chao, gente. All squared away? Later.